La miedosa gallina siempre asustada, la cabeza suma entre las matas de pasto y en torno mira con recelo. La miedosa gallina un día a manos del granjero pierde las plumas y pierde la vida. ¿Qué hay para cenar? Sopa de pollo con arroz. ¿Qué hay para cenar? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Avanza sin miedo! ¡Gracias! 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 ¿Cómo quisiera partir, despreocupado, en un viaje por los cielos? Lamentablemente, no es momento para eso. ¡Ser precavido! ¡ earnoso despreocupado, en un viaje por acción! ¡Gracias! ¡Sacilled. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.